No me guía muy tranquilo Pasó en California repartiendo varios kilos Tomando en el mundo, traigo la vida en un hilo Tomando en el mundo, traigo la vida en un hilo Tomando en el pachado, traigo la vida en un hilo Tomando en el mundo, traigo la vida en un sueño adorado A la orilla del arroyo, empecé a citar la trama Me apalaba con los guachos Porque salte a mi tirada, adorada A su gusano, siete días a la semana En el otro lado, las cosechas de mi gente Con duro gallo jugado, me la paso diariamente Siempre leo, a veces es un padre de la mente Con duro gallo jugado, me la paso diariamente Cuando regreso a mi rancho, me miran con mucho empeño Cuando regreso a mi rancho, me miran con mucho empeño Cuando regreso a mi rancho, me miran con mucho empeño Hasta aquí, jamás yo viejo, siempre irá por mi sueño Soy de las sierras señores, nunca lo voy a mirar Porque soy hombre de rezo, que es sabido de este mar Alguien siempre me busca, pero me puede hallar